Hola hola chicas como están bienvenidas a este canal gracias por estar aquí conmigo bueno pues el día de hoy les traigo 25 diseños de uñas en color azulito es un color de temporada otoño invierno así que espero que estas ideas que elegimos para la recopilación sea de su agrado este me encantó chicas se me hace muy bonito combinando varias varios diseños o tendencias como el azucarado el francesito la verdad se ve precioso y que podemos decir de los diseñitos sencillos y elegantes como el francés pero si te gusta algo más glamuroso podemos agregarle un poquito de decoración como pedrería o algunos stickers o dibujos o líneas no sé chicas creo que hay varias ideas muy bonitas para poder hacer que nuestro diseño no se vea simple sencillo para las personitas que les gustan los diseños así y pues si eres nuevo o nueva por aquí les invitamos a todas chicas a formar parte de esta bonita familia recuerden que cada semana les estaré subiendo contenido nuevo de moda de tendencia en diseños de uñas así que quédense con nosotros y sigan disfrutando qué les parece este diseñito precioso hermoso chicas me encantó y pues por supuesto que el azulito también combina perfectamente en en efecto mate la verdad se ve muy bonito y elegante perfecto para invierno pues en lo que ustedes siguen disfrutando de estos bellos diseñitos de uñas en color azul yo aprovecho para saludar a mi hermosa yajaira bordones dice me encantan tus diseños son muy sencillos y yo me los puedo realizar gracias gracias a ti hermosa y pues ese es el objetivo de traer diseños sencillitos recuerden que hay diseños específicamente sencillos pero también hay otros que si necesitamos que una persona no los pueda realizar más que nada porque pues a veces no tenemos como que todo el material para poderlos realizar saluditos para mi hermosa vero lara gracias hermosa y bienvenida como siempre a este canal nos encanta ver cómo disfrutas de nuestro contenido y saber que cada día estás al pendiente de nuestro contenido saluditos para mi hermosa coral izabala dice gracias soy súper fan de las uñas cortas un abrazo todos lindos gracias corazón y pues me da mucho gusto que la recopilación anterior te haya gustado saluditos para alejandra carina dice muchas gracias igualmente para tú para igualmente apenas aplicó uñas saludos y bendiciones saludos también para ti hermosa y mucha suerte y paciencia y práctica para que cada día nuestro trabajo salga mejor saluditos para mi hermosa cristina méndez dice hermosas gracias corazón y pues bueno estos han sido los los saluditos del día de hoy no olviden suscribirse y compartir nuestro vídeo